que hacen que nos enfrentemos día a día a las cosas que nos pasan y acabemos a veces somatizándolas o mandándolas por otro lado, le pegan a sus hijos o cosas así para sacar todas esas cosas que traen. Entonces, pues sí, yo tengo como este rollo de que a veces a la gente le falta sentir y vivir el momento, es algo que yo intento llevar día a día en mi vida. O sea, si te pasa algo bueno, disfrutarlo y sentirlo. Y si te pasa algo malo, también, ¿no? No guardártelo y no llevártelo a otro lugar o a algún lugar donde no debe ir. Está bien sentirse mal, está bien sentirse bien. Y pues es un poco eso. En mis letras intento mucho plasmar eso, sensaciones, sentimientos. Muchas veces la gente me critica porque no sabe de qué hablan las canciones, están muy rebuscadas y demás. Y muchas veces no necesariamente tienen que hablar de algo, o simplemente te están poniendo como preguntas o situaciones en las que puedes tú explayar y leerlas y pensar en algo distinto. Y eso es lo que me gusta expresar a veces. No tiene que ser el contexto, el concepto general de la canción, sino más bien una sola frase que te lata. Y eso ha funcionado muy bien entre nuestros seguidores porque es algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando salió el disco, que había gente que se enamoraba tanto de alguna pequeña frase que decidía tatuársela en la piel. Y así han pasado, y cada vez hay más y más. Empezó con una persona, se empezaron a duplicar, y ahorita a cada ratito nos llega gente con frases tatuadas. Gracias.